¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré Y llegas hoy, tan de repente Y la has sentido toda mi vida con tu querer No desvíes la mirada Quédate cerca de mí Mucho bajo de tu querer Camina, señorita Ya empiezo para el vivir en el baile Tu día me llené en mi cama derecha No confoco a vos, no trae Puleja por otra cama derecha Señorita, señorita, señorita Jamás podré interpretar el sentido de las palabras que me dedican Pero el calor en tu vida Hace sentir como una más bella, señorita No se da escuchar, señorita Confio en mi cama de tu querer Ahora, señorita, señorita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!